El doctor en ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Feinlein de Vacunas, informó este martes a la máxima dirección del Estado y del Gobierno los avances en cuanto a la vacuna Soberana 02 que desarrollan científicos cubanos contra la COVID-19. Soberana 02 está prácticamente concluida, nosotros hemos concluido todos los estudios farmacológicos, todos los estudios preclínicos, se entregó el expediente a nuestro centro estatal de control de medicamentos solicitando iniciar los ensayos clínicos. Nosotros somos el criterio, lo hemos dicho públicamente, de que es muy importante que el CERME analice profundamente esos expedientes porque evidentemente siempre es una ayuda muy grande cuando hay un análisis profundo de esos expedientes. Estamos ahora en el momento de esos análisis. Nosotros aspiramos que muy pronto, realmente hasta ahora no nos han dado ninguna señal de alarma, esperamos a que muy pronto concluyan los análisis y nos autoricen a hacer el ensayo clínico. Detalló el científico cubano que Soberana 02 es una vacuna conjugada donde se mezclan químicamente el antígeno del virus y el toxoide tetánico. Es además una vacuna de avanzada, pues no tiene antecedentes entre todas las que se desarrollan en el mundo contra la COVID-19. Las apuestas que estamos haciendo con esta vacuna conjugada es a tener los mismos efectos que se han tenido con las otras vacunas conjugadas en la infancia. O sea, en primer lugar, inducir una respuesta inmune protectora potente, eso aspiramos de Soberana 01 también, pero aspiramos a que esta vacuna tenga la capacidad que tuvieron otras vacunas conjugadas, que es inducir una respuesta mucosal de tal manera que se impida también que uno se infeste con el virus. O sea, que realmente no solamente prevenirnos de la enfermedad, sino prevenirnos de la infección. Y eso es algo que se ha observado con otras vacunas conjugadas, y bueno, una parte de la apuesta nuestra es esa. Nosotros aspiramos a que se estimule una memoria inmunológica duradera, cosa que sería muy importante también lograr en la vacuna. También lo aspiramos en Soberana 01, lo que pasa es que las vacunas conjugadas han demostrado inclusive una respuesta inmune duradera. Y por lo tanto es parte de las apuestas que estamos haciendo. Y pues en tercer lugar, bueno, es la vacuna ideal para la edad pediátrica, porque hay una experiencia muy grande de utilización de vacunas conjugadas en la edad pediátrica, y por lo tanto, bueno, experiencia de seguridad, experiencia, y por lo tanto, bueno, viene siendo la vacuna ideal para eso. De igual forma explicó Beres Bencomo el avance en las investigaciones de la Soberana 01, vacuna en fase de ensayo clínico. Durante el encuentro con científicos y expertos, también se informó sobre la atención a pacientes pediátricos con la COVID-19 en Cuba. Entre marzo y octubre, 666 niños y adolescentes se han contagiado con el virus, pero el mayor éxito radica en que ninguno ha fallecido. También fue presentado un estudio sobre el impacto emocional de la enfermedad en los menores de edad, así como todo lo que se ha hecho en favor de la salud mental de los infantes. Como cada semana, el doctor en ciencias Raúl Guinovar, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, realizó su pronóstico. Sus cálculos arrojan que los contagios deben aumentar en los próximos días debido a la actual situación epidemiológica en Santispíritus y Pinal de Río. Pinal de Río tiene una situación también bien enredada, bien compleja, porque en 15 días han tenido 86 casos confirmados y muy pocas recuperaciones, solamente una. En general, el país tiene un control de la pandemia, pero sí hay que seguir atendiendo todos estos focos o todas estas situaciones que se están dando en las provincias. La situación en realidad, fíjense que en todos los casos se prevé un aumento de la cantidad de confirmados, por lo tanto hay que seguir extremando las medidas epidemiológicas y hay que buscar la forma de que la gente cumpla las medidas, tanto las personas individualmente como las instituciones. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.